Buenos días chicos, ¿cómo están? Me estoy probando por acá este conjuntito que estuve comprando en Forever 21 La verdad, está súper, súper, súper lindo Me encanta muchísimo esta partecita que está acá Pero quería comentarles que según te lo puedes poner de dos maneras Este, o sea, así como lo tengo o te puedes poner este del otro lado Pero no se los recomiendo porque les queda como esto como así doblado, como raro Así que siempre va a tener que ir así Lástima que estuve comprando el otro del mismo modelo Pero no importa, está lindo Lo único que les digo es que el material espero que no le salga a pepitas Alguien me dijo que lo lavara a mano Y sí, yo lo pude lavar a mano Pero para secarlo no tengo dónde secarlo Así que no tengo dónde secarlo Lo bueno es que no me costó caro Creo que les dije 7 dólares cada uno Pero bueno, vamos a ver cómo va Por supuesto que ustedes eventualmente van a saber si me fue bien, si no me fue bien, etcétera, etcétera Chicos, estas dos semanas que no he ido a entrenar Bueno, primero mi prima estaba acá Comía de todo, de lo que sea Y mi prima se fue el martes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a terminar la semana mal O sea, mal, mal, mal Y pues no he comido nada, nada, nada bien Nada, pero nada, nada bien Y miren hasta lo que me compré allá Sí, señores, me compré estos muffins En BJ's Estoy pensando si comerme uno Ahorita no Pero también quería comentarles Que quiero empezar como a contar mis comidas Porque así, de esa manera me puedo mantener Yo soy una persona que creo que les he comentado Yo siempre he sido flaca Y yo puedo comer lo que sea Y no engordo también porque ir a entrenar Pues me ayuda muchísimo Yo pudiese comer todo lo que yo quisiera Y estar así bien Como estoy, creo que lo pudieron ver Les he dicho que llevo dos semanas sin entrenar Comiendo malísimo Entonces, si yo quisiera Pudiese hacerlo así Y me voy a entrenar ya Pero no me gusta Porque lo único malo Es de que cuando uno no come O sea, come mal Como que siempre estás hinchado durante el día Y todo eso Entonces, no me gusta Pero sí Pero sí, quiero empezar a contar todo Y bueno, voy a hacerme mi avenida ahorita Y mi cafecito con esta máquina Que me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo Ya la otra máquina se la regalé a mi prima Y a Ryan Así que, pues Ya no tengo que preocuparme Por dónde voy a meter el otro Pero este, 100% recomendado Por cierto, quiero comentarles también Que es que no he grabado en todos estos días No he grabado porque He estado retrasada con los videos Y sobre todo no es que he estado retrasada Sino que lo estoy haciendo Porque, como ya saben Estoy grabando nuevamente en este canal Ya va que la máquina va a salir Es que la máquina como que limpia O sea, sale agua Lo limpia Y ya puedes utilizar la máquina Pero la cosa es que No he grabado todos estos días Pero la cosa es que estoy haciéndolo así como para que puedan las personas darse cuenta Desde que estoy ahora nuevamente en este canal de Karo Chat Sí, muchas personas me han dejado de seguir Porque obviamente les dije Obviamente era un canal que pues era de belleza Y las personas que me seguían allá eran de belleza Pero no importa, no pasa nada No quiero perder este canal Tampoco sin importarme las vistas ni nada Porque Por supuesto hay personas que se equivocarán Pensando que Ah, ella quiere subirlo ahí porque tiene más seguidores No No porque tú tienes más seguidores Quiere decir que van a ver todos tus videos Porque así funciona cualquier plataforma que tú tengas Así que Nada Lo quiero subir ahí Porque es mi canal de YoPC Donde yo quiero pues Seguir subiendo Tengo tantas cosas que actualizar Las uñas no me duraron chicos Esta vez no sé por qué No tengo ni idea Del por qué no me duraron Así que me los quité Me las quiero hacer probablemente hoy Otra cosa que les quiero decir Hoy es el cumpleaños de mi pequeña Cora Hoy mi pequeña Cora cumple un añito Le voy a estar haciendo la torta Que una vez se los enseñé a hacer En mi canal de Karol Cocina Fácil Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información Porque hoy lo vamos a estar haciendo También para que mi pequeña Cora Pues celebre su cumpleaños Eso sí, le tendría que comprar un gorrito Y todas esas cositas de cumpleaños Pero ni uno me decía Que me iba a llegar a tiempo Así que Pues era tomarle la fotito Y ponerle uno Y ya De todos modos Esa no me va a dejar ponerle nada Pero sí ¿Qué más les quiero decir? Oh, el miércoles Vamos a ir a la casa Llevan como tres semanas Sin hacer nada en la casa chicos Casi un mes Ya, o sea Si ya esta semana no hace nada Pues ya sería un mes Pero vamos a ir a ver al electricista Para decirle dónde queremos las cosas Y todo eso Y bueno Vamos a ver si se apuran en poner las ventanas Y las puertas Porque ya está en la casa Que por supuesto se los voy a mostrar Porque ayer cayó un señor palo de agua Señores Un palo de agua Antes de hacer otra cosa Poner paredes Y todo eso Tienen que cerrar ¿Saben? La casa Entonces ya está la ventana Ya está la puerta Ya quiero que lo vean Está la puerta del laundry Está la puerta de donde va la lavadora Y la secadora Y creo que falta la puerta corrediza Quién sabe si lo pongan hoy También no han puesto el techo Cosa que no saben por qué Porque ya dejaron los shingles ahí Y bueno Se habrá mojado Porque no sé si ya llovió Que hay un señor palo de agua Así que bueno Esos son todos los hot takes Voy a comer Para ir más a entrenar Tengo muchas, 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 muchas cosas que hacer El día de hoy Me quiero hacer las uñas Bueno, si no me da tiempo Me las hago mañana Porque tengo que editar Tengo que hacer la tortita de cobra Y bueno Un montón de cosas Así que Vamos a ver si se me da Listo, ya mi desayuno No tengo fresas Así que me las voy a comer con blueberries Cafecito Si está comiendo Muy buen provechito Ya me voy a entrenar mis chicos Voy a pasar por Walgreens Primero a buscar una orden que hice Porque Creo que O sea Saliendo del gimnasio No voy a pasar por esta zona Entonces siempre que voy para el gimnasio Paso por ese bueno Así que voy a aprovechar Lo voy a buscar Vamos a entrenar Y luego voy para PetSmart Porque como hoy cumpleaños A mi corita Pues le quiero Hacer la tortita Que creo que les comenté Que les he enseñado A hacer por acá Y necesito comprar algo allá Para poder hacérselo Y también quería comentarles Se me olvidó comentarles Que chicos Me quité el socillito Que tengo acá Ahorita tengo una bola Grandísima Súper hinchada Ahí Normalmente no está tan grande Así Ahorita está hinchado Está inflamado Y sabes que Peter me dijo Baby te he dicho Muchas veces que te quites Ese sarcillo Entonces esto está curando A veces que no me duele Pero siempre llega un momento En que me empieza a doler nuevamente Entonces Me empezó a doler horrible Ya me lo quité Ahora estoy un poquito mejor Porque tengo esas pelotas Está inflamado Pero dije Sabes que Me lo voy a quitar Ya no va a sufrir más por eso Me siento rara sin él Porque no estoy acostumbrada A verme sin eso ahí Decidí quitármelo Creo que en mi vida Me vuelvo a hacer algo ahí Ya sé que por el cartílogo Es demasiado difícil A que se te cure Así me voy a quedar Sin ese sarcillito ahí Así que Les quiero comentar Se me había olvidado decirle Pero bueno Voy a poner ya ahorita En Walgreens Que está aquí mismito Y nos vamos a entrenar Listo Ya llegamos A esperar entonces A que me traigan Mi orden aquí en Walgreens Miren Esto fue lo que vine a buscar aquí Que son Z-Plugs Y compré estos que son de sándwiches Porque son los que más se usan Y vienen 50 Me pareció que Estuvo bastante bien Porque estaban 3 por 2 dólares y algo Y también había del grande Pero el grande apenas venían 20 Entonces sentí que no valían Tanto, tanto la pena Y bueno Compré pasta dental Nunca he utilizado esta marca Tom's Hay muchas personas que la utilizan Pero pues La tuve que comprar Porque ya no nos queda Tanto pasta dental Así que Nada Ustedes saben que yo aprovecho Cuando esté en oferta Y pues también les digo Cuando algo no vale la pena Así como El ¿Cómo se llama? El suavizante Que no valió Pues nada la pena ¡Y! Lo logramos mis chicos Salimos de entrenar Yo no sé por qué Pero hacía un calor De el demonio Literalmente Un calor horrible Terrible Yo creo que no tenían el aire prendido Y estaba sudando la gota gorda Pero Bueno Ya salí de aquí Vamos a ir a PetSmart Para comprarle Lo que necesito comprar Para mi corita Y creo que Voy a pasar a No sé si a BJ's Creo que voy a pasar nuevamente a BJ's A comprar leche Porque nos hartamos Toda la leche nueva Que compré chicos Por los ponquecitos Que ustedes vieron que compré Entonces No queda Así que tengo que ir a comprar ¿Y qué más? Es guay No me hace falta Y bueno Nos vamos a casa Miren Me veo demasiado blanca Mi cara siempre se ve súper blanca Porque yo me he hecho protector solar chicos Súper protector solar Estuve comprando Por cierto Una vitamina C En Target Porque Se me acabó el de la Roach Pues ahí no me han enviado Según ellos Me iban a enviar una caja Pero no me ha llegado Pero siento que Es bien Como reseco Pero me eché bastante Hidratante Y ahora no lo siento Tan reseco Lo que sí es que me gusta De la vitamina C Lo que veo Es que me mantiene La cara seca La vitamina C De la Roach Posay Me mantiene la cara Más grasosa Por eso a veces Ustedes me ven la cara Así como brillosa Y eso Y no es que esté grasosa Es porque Te deja como un brillo ¿Sabes? En el rostro Pero bueno Vámonos entonces a Petsmart Ya llegamos Petsmart Vamos a buscar esto Saben que ellos venden una tortita Pero después yo dije No, sabes que yo mejor Voy a hacer la tortita Porque es más linda La que yo hago Y yo soy los ingredientes Que tiene Así que vengo a buscar aquí Una latita de comida Para perritos Que eso es lo que necesito Creo que me voy a llevar Este de Royal Canin Porque ya ven Que mi ochito es delicado Y yo sé que Él comía antes Y este que está acá Entonces yo sé que Sí Voy a llevarle una latita De esta Esta es la tortita Que tienen No sé si comprárselo No, sabes que yo Voy a hacer el mío Porque el mío Me parece que queda espectacular Y este está en 7 dólares Es más barato Comprarlo hecho ya Pero pues la verdad No me importa Bueno, listo El cake Voy a revisar ahorita Qué más necesito Yo sé que tengo el cream cheese Voy a utilizar el resto Que me queda ese cream cheese Para no desperdiciarlo Y creo que tengo la harina Sí, yo creo que tengo todo Voy a pasar entonces a BJ Y ya me tengo que ir a la casa Rapidito Porque son las 12 Y tengo que ponerme a editar Y a ponerme juiciosita Con la editada Llegamos de la tienda De el dólar, mis chicos Estoy pasada a la tienda El dólar Porque ya saben Recuerden que les dije Que no pude comprarle La cosita de decoración Para corita Entonces lo que voy a hacer Es que los voy a sacar De aquí Los voy a despegar De aquí Déjenme ver si puedo despegarlo Ok, ya Es tardísimo, chicos Las me den tiempo de editar Si no Ya mañana Pero ya mañana Me pongo juiciosita Pero miren Le compré esto Y entonces lo tengo pensado Poner como así Saben Lo voy a coser un poquito Y ponerlo así Para poner la coronita Le compré uno a ocho Porque el año pasado No le compré A ochito Entonces también Se lo voy a celebrar A mi ochito Así que por eso Le compré esto En azul Y nuevamente también Lo voy a poner como así Algo así Como así Se lo pongo así Oh Esto es una mejor idea Ponérselo así Porque es puro para la foto Porque yo sé que ellos No me van a dejar Como tal dejárselo Y este se lo voy a poner Acuérdense Como así Saben Y se lo pongo Y compré estos gorritos Porque necesito la liga Para ponérselo Están cool estos gorritos Compré La vela de un año Para mi corita Y la vela de cinco añitos Para mi ochito A ochito se lo celebré Hasta los tres años Así que no le celebré El cuatro Pero el cinco Se lo voy a celebrar Siempre les tomo fotos Siempre los tengo guardados Para pues recuerdo También compré esto Para guindar Que diga happy birthday Lo único es que no sé Ahora pensando Lo voy a guindar Porque pues Me voy a tomar la foto Aquí en la mesa Aquí afuera Pero bueno Vamos a ver Si no lo puedo utilizar Para otra cosa Agarré esto Que era muy importante Porque no lo tenía Y el piquito Que son forritos Para decorar la tortita Entonces agarré esto Agarré otro de estos Porque últimamente Utilizando mucho esto Ya saben que no estamos Utilizando el spray de aerosol Y bueno En Petsmart Ya saben que le compré Esto Y te más compré También compré Queso crema En la tienda El dólar Porque en VJ Vendían demasiado Entonces no podía Así que compré Esto aquí Pero bueno Déjenme me hago comida Chicos Voy a hacer Lo mismo que siempre Me hago taquitos De huevitos Y si me da tiempo Me pongo a editar Si no pues Me pongo a hacerle La tortita A estos bebés Ya terminé De comerme Chicos Voy a sentarme A editar Son las dos Yo creo que si me da tiempo Si es que no me pongo A hacer otras cosas Porque siempre estoy Me pongo a hacer otras cosas Y me entretengo Y así se me va haciendo Tardo Como siempre Que después que yo como Tengo que comer un dulcito O sea Tengo este pelo Me lo tengo que peinar Lo que pasa Cuando yo me pongo Los audífonos Se me hace un desastre Pero siempre que yo termino De comer Me tengo que comer Un postre Así que me voy a comer Un billboard Ustedes saben Abajista en la cajita De información Les dejo el link No crean que Se lo estoy a cada rato Promocionando La verdad es que no La verdad es que Me gustó muchísimo Entonces Por eso es que a cada rato Pues se los menciono Pero bueno Déjenme bebercito A editar chicos Y no entretenerme En absolutamente nada Wow Yo no sé Si es que estamos Ya en temporada lluvia Sé que Peter me dice Que como en abril Porque hay un dicho Que dicen los americanos Pero normalmente dicen Que en abril llueve Entonces No sé Pero miren Se oscureció Estoy en la oscuridad Y ya pues Hay una nube bien negra Por allá Yo creo que sí va a llover Aunque en mi teléfono Me dice que no Yay Terminamos de editar Se logró Van a ser las 4 Son las 3 y 40 Voy a ir a ver El gordo y la flaca Ya ven que tengo Ahora antena Mientras Me pongo como Arreglar el gorrito A ver como se los arreglo Y ya me pongo a hacer La tortita para ellos Que es súper rápido Súper fácil Y también Saben que Déjenme también Meter la ropa a lavar Porque señor Peter Ya me dijo Que si se lo podía lavar Y aquí anda La cumpleañera más linda Aquí anda La cumpleañera más linda La más linda de la casa Miren Tienen demasiada alergia Creo que ya Se me olvidó contarles Que estamos en temporada De alergia Para tanto Para los humanos Como para los animalitos O chico Ahora se andan Rasque y rasque A ella le encanta Que le hagan así Ay que rica Entonces andan Rasque y rasque y rasque Por la grama Bueno el pasto Nosotros le hicimos grama El pasto Entonces miren Andan rasque y rasque y rasque Por el polen también Y todo eso Cumpleañera 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 Yo no sé Yo no sé por qué Yo no sé por qué Mi cámara Está así De que no está agarrando La cara No entiendo No O sea No me explico Pero bueno Miren Andan rasque y rasque y rasque Mi cumpleañera La más linda La más hermosa Te amo Siete añitos Está cumpliendo Cora En humano Un año En perritos Y siete años En humano Y tú quieres morder a mami Te amo Niña Ya lo voy a tomar La foto Mami te va a hacer cake 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 Bueno ya estoy viendo Aquí el gordo y la flaca No vayan a creer Que la aspiradora va ahí Lo tengo que quitar de ahí Era porque estaba aspirando Pero ya me voy a poner A coser entonces esto Ya pensé Donde los voy a colocar Voy a quitar Todo lo que está ahí Y los voy a sentar ahí Y voy a guindar la cosa ahí Porque no tengo otro lugar Donde ponerlo Para poder guindar Lo que dice Happy birthday Y ponerlo así todo lindo Mientras la reina Miren ahí Viéndome No sé qué le pasó Aquí al Al gordo y la flaca Chicos Pero No tiene volumen Cuando ¿Ven? Y otros canales Sí, miren Entonces Para mí que fue problema De De ellos No sé Bueno chicos Voy a tener que utilizar El gorrito viejo de 8 Yo quería algo diferente Para hacerle algo diferente Cada año Pero no se puede Porque Yo sabía Porque este es muy como abierto Entonces se cae En cambio El decorita Sí se lo pude Hacer Y quedó chévere Quedó algo así Le queda súper Súper lindo Y bueno Esto es más que todo Para tomar las fotos Ya aquí Yo estoy haciendo La torta Estoy esperando al horno Y ya lo voy a meter Bueno miren Ya pegué acá Esto de happy birthday Y tuve que pintar un poco Como pueden ver Ahí está súper blanco Porque se tenía que secar Para poder tomar la foto Porque miren Tiene varias manchas Pero solamente pinté Donde más o menos Se pueda ver Abajo no Porque Peter No ha terminado De hacer esto No sé de verdad Cuando él Vaya a terminar De arreglar todo esto Pero espero que pronto Así que voy a esperar Entonces a que esto se seque Miren Ahí está la tortita Para mis bebecitos Miren qué lindo Disculpen Cora Puse primero el de 8 Antes que el de Cora Porque la velita de Cora Es más oscura De secar aquí un poquito Ahí porque le metí la vela Pero no quiero Poner la vela de Cora Primero porque Es muy grande Entonces después Le va a quedar el hueco Y se va a ver feo Así que bueno Ahí está Para mi pequeño Ochito Que tiene 5 años Miren Ahí está mi ochito Bebé Qué lindo Le molesta Este Pero este es el sobrerito viejo Ahora le toca La pota esta que anda loca Pero chicos Creo que voy a quitar eso Porque no se ve Saben O sea Se ve muy chico Porque ellos son muy chiquitos Entonces se ve como muy No se ve bien Creo que lo voy a quitar Miren la que no se aguantó Se está comiendo la torta Pero Le voy a picar ahorita Un poquito La estoy dejando Pero ahorita voy a poner a 8 Miren Ya puse Mi ochito aquí Mírenlo Esta tú ya comiste Bueno chicos Vamos a echar ahorita un baño Vamos a lavar este pelo Quería comentarles algo Oh Antes de comentarles Lo que les quiero comentar Quiero decirles que Cora no se deja Tomar fotos Demasiado complicado con ella Ella le tiene miedo a todo Absolutamente todo Le tiene miedo a ella Entonces no le pude tomar Una foto bien Tuve que dejarla comer La torta Para que pues Me pudiera dejar tomarle fotos Pero bueno Vamos a echar un baño Oh También les quería comentar que El shampoo de Head & Shoulder No me gustó Eh ¿Por qué? Ok Me gustó porque no me deja El pelo oliendo a feo Ni me dejó el pelo parchudo Ni nada por el estilo Pero no me gusta Porque Yo siempre tengo el primer día Que me lo lavo limpio Y al siguiente día Ya yo lo tengo sucio Yo me lo Lago el primer día Y está bien El segundo día Chicos Es que lo siento Súper extra Pesado Horrible Ahorita yo no me siento el pelo Así para nada Si lo tengo sucio Pero No No me pasa con ese Y pues no siento que me ayude para nada Ahí dice que lo use por dos semanas Y pues ya pasaron dos semanas Y no me funciona Mi prima Kendra Si me dijo que pues A ella tampoco le funcionaba mucho Pero bueno Voy a volver a mi shampoo regular Ya veo que Absolutamente nada Me va a ayudar con la grasa El pelo Ahorita no tengo grasa Sino que esta mañana Me eche el stick Entonces por eso Me lo dejo así Pero sí Me voy a bañar Y pues creo que voy a esperar Por Peter para comer juntos No sé si voy a esperar Por Peter cuando llegue Para comer Porque él llega muy tarde Chicos Cuando él cierra Él llega 8, 8 y media Si hay más clientes A las 9 Y entonces pues a mí me gusta Como que comer antes Pues porque me dan Vale Pero bueno Vamos a ver Vamos a echar un baño primero Bueno voy a comer Ahorita chicos Porque pues Peter No ha llegado ya La barriga me gruñe Así que tengo que comer Pollito Plátano Caraota Así que se está comiendo Muy buen provecho Ya Peter llegó Le hice comedita Ya limpié la cocina Y me voy a echar ahorita Mi crema Me estoy echando esta En la noche de Elames Así que Me voy a echar Ya me voy a acostar chicos No sé por qué Tengo como un dolorcito De barriga No sé Pero no es de ir al baño Es que me duele Entonces quiero ya Acostarme un rato Pero no Espero ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos comentarios Gracias por sus Buenos deseos siempre La verdad se los agradecemos muchísimo Y como siempre No se hagan así Comentar aquí abajito Dame un like Y compartir el video Porque saben que eso me iría muchísimo Y se los agradecerán Cuando mi corazón Me manda un besote Y donde te creen Y nos vemos En el vlog de mañana Bye